hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría gustavo quintero santicorico unido por la fecha 27 campeonato plan vital 2022 con cortes en el arco o paso falcón amor y suazo en la primera línea en el medio campo arrancaría pavés pizarro más arriba volados gil y costa y en el ataque estaría solo juan martín lucero por su lado el equipo del técnico damián muñoz comenzaría con cerde en el arco del puente caez belmón y gómez conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría leyva nadrus y hoyarzo y en el ataque tendríamos a ortiz frix y cuelo cabe resaltar que este partido se jugará el 9 de octubre a las 5 y 30 de la tarde hora de chile ojo que en la tabla de posiciones colocó los 50 en el primer lugar con 35 puntos 5 puntos mientras que curicunido se encuentra en el puesto 2 con 46 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo